Así es, ella era una joven responsable, una mujer trabajadora, una excelente hija y gracias a Dios yo sé que ella está en un mejor lugar y esa es mi confianza, mi esperanza, que Dios ya la tiene donde... ¿Cómo se dio cuenta usted, quién le avisó de la situación? Mire, nosotros estábamos aquí, en este centro, atendiendo a unas personas y pensamos que ella ya había entrado al trabajo, mi hija la llamó a ella y le dijo que la llamaba y la llamaba y no le contestaban. Me dice, ya entró al trabajo, quizás me dice, ah bueno, le dije yo así. Después al rato llamó y le contestó un hombre al teléfono de mi hija. Entonces, cuando contestó el hombre, entonces dijimos, no está en el trabajo, porque le quitaban el teléfono, lo dejan en el locker, ¿verdad? Y realmente ella, ya cuando contestó a ese muchacho, dijimos, ahí estaba ella y no quiso decir, el muchacho, a mi hija no le quiso decir, pero una muchacha que es coordinadora de este centro, llamó y dijo que sí, que ella había fallecido. Claro que sí, pero créanme, me he sentido fortalecida por Dios y no he estado bien, porque miren, yo lo que les digo a las personas que la vida es una sombra. Ahora, arreglemos nuestras vidas con el Señor, estemos a cuentas diariamente con el Señor. Eso les pido a todos los que me van a ver, me van a escuchar, que arreglen sus vidas con el Señor. Mi hija le servía, ¿a qué se dedicaba? Trabajaba en la flor de copano. ¿Y ayer que salió a trabajar, cuándo fue? No, mira, ayer no la vi, porque yo me vine a las 5 de la mañana de la casa a atender 40 personas que tenía, que le estaba dando la comida yo, aquí en este centro, de capacitación, se llama, de maestros. Bien, buenos días. Bien, buenos días. Bien, buenos días.